Hola, nos veremos cómo hacer un minuto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo siguiente que vamos a hacer, una vez que ya esté recortado, lo vamos a doblar esas dos partes a la mitad. Luego, una vez en dos partes, a la mitad lo vamos a recortar para luego, con la pistola de silicón, lo vamos a pegar. Luego, utilizaremos estas cositas, que son adornitos navideños. Voy a hacer un pequeño corto, porque estoy realmente estable, o sea que el surfuero no se acomode. Aquí tenemos un pequeño Santa Claus. No, no te preocupes. Este es un Santa Claus. El siguiente es una piñata navideña. Se parejo mucho de un estrellito, pero es una piñata. Y luego, una de las escuelitas. Este es lo único que tengo por aquí, pero lo demás ya lo sé. Así que, una vez que ya lo tengamos, lo vamos a pegar en nuestro pelo. Y luego, una de las escuelitas. Y luego, creo que tengo aquí una estrellita. O sea, no, no me la encuentro. ¿Dónde tengo la estrellita? Jeje, es broma. También, ah, como he dicho, también pudimos pegar unos renitos. Aquí tengo. No creo, no, no, no. No, 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 no. Ah, ah. Aquí tengo un renito. Le podemos pegar a nuestro arbolito. Y luego también, si les llega a venir una estrella, no me gusta, aquí, no me gusta. Voy a hacer un corte y les mostraré como habrá quedado el micro. Y el vuelto, así es como debería haber quedado su abuelito. y en gomba y en gomba y aquí arriba tienes la estrellita ven aquí tenemos que ver un niño que esta es la piñata aquí con la esfera el niño con la niebla que no les ayudamos a ver porque se volvía a hacer acá otro es la piñata, acá el reno que les dije ven pero así se vio quedar una vez que ya lo recorten así lo van juntando para que se quede así pegado y así es como me vio haber quedado ay se me vio decirles que en el anterior video olvide decir que los que fundan un proyecto con los tres players podrían saludarse por sus videos algunos tal vez lo hayan visto algunos no pero solo dos personas personas bueno tres ah no eran tres personas solo tres personas lo hicieron primera persona felicidades felicidades a Gerardo Isai Axos segunda persona Ángel Navarrete Ángel Navarrete y tercera persona tercera persona Ignacio San Calán bueno amigos eso ha sido todo por hoy espero que tengan una feliz navidad y nos vemos hasta el próximo bye